Arguindegui, 17, Claudio Farías, y con la 18, Aniel Fuesta, subdirector técnico, el señor Luis Mudúa, era juez del encuentro, el fútbol del Deportivo Santa Marina. Concesionario oficial Citroën, Candí, Azul, Mayurera San Pedro, 1662. Organización Batel y Justicia, Nuestra especialidad segura, en un lugar privilegiado de Candí, Restobar Castillo Morisco en la... ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!